Hola ¿Conhow? No, faltan tres minutos ¿Cuánto falta? Bueno hijo, ya que no estás aquí te deseo que nos ponen sanos Jajaja Te deseas un fin ¿Cuánto falta? Bueno hijo, ya que no estás aquí Enamorado estoy tan enamorado Estos andas noches de frío Enamorado Puta de bien Bueno I would like to say for all the people That stay watching that video That I I hope that this year was the better And 2018 will be the most important and great fucking year Right Give us some hacks for all And cheers Now we come for the final countdown How are we? No 1159 10 11 11 11 11 12 11 13 13 14 14 15 15 15 16 Así que para ir en la hueá no se han cagado feos culiados Dice Falta 10 9 8 5 4 3 2 1 No salió Feliz Que lo vayas bien Que lo vayas bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Feliz año para ti Feliz año para ti Que venga toda la energía positiva Que lo vayas bien Bien, bien, boni Feliz año, boni Que nos te embarazas, boni Ya, 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 tranquila Ya cortela Ya, a favor Quédalo ahí Todos los que are Los que va Como dijo Ganadora Que la chupen Vaya bien Bienvenido Año Bienvenido Y llegó el 2018 Chao, chucha de su madre